La Ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbez Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estamos con nuestra segunda clase de lenguaje para cuarto año básico. Recuerden que yo soy la profesora Mónica Roja de la Escuela Los Estandartes. Hoy, nuestro objetivo de aprendizaje va a corresponder al siguiente. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Por ejemplo, leyendas y mitos. ¿Qué quiere decir? Que este objetivo nos invita a leer distintos tipos de textos. ¿Para qué? Para aumentar nuestro conocimiento. Y, como lo dijimos en la clase anterior, ya que los invité a leer, para desarrollar nuestra imaginación, que es infinita. Hoy día vamos a leer una leyenda y un mito, que la tenemos en el libro. Ustedes la tienen en su libro de lenguaje. Empecemos. ¿Qué son las leyendas? ¿A qué se refiere cuando me dicen vamos a leer una leyenda? La leyenda se refiere a sucesos particulares de una localidad, de un pueblo. Se basan en hechos verídicos, es decir, verdaderos o históricos, que han sucedido en una época. Las leyendas existen desde hace muchos, pero cientos de años. Y son narraciones bastante particulares, son narraciones que no tienen un autor conocido, que se han ido transmitiendo en forma oral, de generación en generación. ¿Quiénes las contaban? En los primeros pueblos que crearon leyendas. Los adultos, los ancianos, los abuelos. ¿Y a quiénes les contaban esta historia? A los niños. Los entretenían con estas leyendas. Y como iban pasando de voz en voz, se iban modificando. No se conocía quién era el autor. Hoy día, ¿cierto? Nosotros podemos leer muchas leyendas de distintas zonas de nuestro país. Hay leyendas características del norte de Chile, de la zona central, del sur. Las famosas leyendas de Chiloé. Nosotros tenemos acá también en nuestra zona leyendas. La de la Ñañuca. La de la Alicanto. Hemos escuchado cuántas veces la leyenda, ¿cierto? O hablar del Caleuche. Ese barco fantasma. También el famoso trauco en Chiloé. Entonces, recordemos, las leyendas son propias de un lugar que va a explicar un hecho verídico que sucedió, pero adornado con elementos imaginarios. Acá, en su libro, en la página 154, aparece esta leyenda. Y, como les dije el otro día, que les di algunos tips para la lectura comprensiva, primero miro la imagen, ¿cierto? Veo ahí la imagen, que es un ave, ¿cierto? Después, leo el título. El cóndor y la pastora, leyenda atacameña. Leamos la página del libro 154. Y dice así. Una pastora alimentaba las llamas cuando un joven la invitó a dar un paseo. Ingenua, ella aceptó hasta que vio lo que realmente era ese misterioso hombre. Nada menos que un cóndor, que la llevaría a una cueva en las montañas. Ahí ya, ¿cierto? Está relatando de qué va a tratar esta leyenda. Ya tiene algo fantástico. Un cóndor que se hizo pasar por hombre, como era la muchacha. Era ingenua. Todos los días el cóndor bajaba y traía carne cruda que la pastora se negaba a comer. Hasta que no pudo más del hambre y la probó. Debido a esto, le comenzaron a salir plumas en los brazos. Un zorro que pasaba por la cueva vio a la pastora y ella le dijo que fuera donde su hermano, el cual iba en una caravana, es decir, que iba con otros hombres, para que la rescatara, la sacara de dónde, de la cueva, ¿cierto? Así el zorro, siguiendo los dibujos en la montaña, encontró al hermano de la pastora y lo llevó al lugar para que la rescatara. De vuelta en su casa, el hermano la escondió del cóndor, el que sobrevoló los cielos en busca de su pastora, mientras lloraba lágrimas de sangre y de sal. Grande fue la sorpresa del hermano al ver que la pastora se había convertido en un cóndor que finalmente emprendió el vuelo al encuentro de su captor. ¿Les gustó la leyenda? Se fijan cómo explica cómo una muchacha se transforma en cóndor y va, ¿cierto?, a acompañar a ese cóndor que se había enamorado de esta pastora, que cuando la capturó, la tenía muy escondida para que nadie la viera, hasta que apareció un zorro. Y el zorro fue cierto, la vio y la pastora le pide, anda donde mi hermano para que venga a rescatarme. Y así lo hizo el hermano, y la escondió de este cóndor que la había raptado, que la había capturado. La escondió, pero el cóndor no se quedó tranquilo y la buscó, la buscó, sobrevoló las montañas, el lugar donde estaba la pastora. Y de sus ojos brotaban lágrimas, dice, de sangre y sal. Y eso hizo que la muchacha, la niña, se transformara finalmente en cóndor y fuera a su encuentro. Tiene elementos reales esta leyenda, tiene también elementos fantásticos. Sucedió en un lugar determinado, sí. ¿Dónde? En el norte de Chile. ¿Les gustó? Las pueden volver a leer, pueden realizar las actividades que salen ahí. Página del libro, recuerden, su libro, utilícenlo, página 154. Las leyendas son relatos fantásticos, ¿ya? Que tienen algo real, explican un hecho real, pero usando también la fantasía. Ahí van a imaginar, ustedes pueden leer, buscar muchas otras leyendas que van a explicar sucesos. Y cómo se transmitieron, en forma oral, ¿cierto? De voz en voz. ¿Quiénes las transmitían? Los adultos. ¿Para qué? Para entretener a los niños, los ancianos, los abuelos, a sus nietos. Bueno, vamos ahora a hablar del segundo tipo de texto, que es el mito, los mitos. Ustedes también han leído mitos. Incluso tienen unos juegos de carta que se refieren a mitos y leyenda. ¿Qué son los mitos? También son relatos originariamente sagrados. Fueron creados hace miles de años también por pueblos antiguos que comunican la manera en que sus pueblos entendían su existencia y la del mundo en que habitaban. Los mitos son narraciones que vienen a explicar cómo se creó el mundo, el universo, la tierra. Los hombres desde hace miles de años se preguntaban cómo se formaron las montañas, cómo se creó el hombre, cómo se formó un océano, ¿por qué hay volcanes? ¿Quién creó las estrellas? Y ellos mismos se daban las respuestas. Se reunían porque el mito tampoco tiene autores conocidos. Era una reunión colectiva y ellos se planteaban cómo se habrá creado la tierra, el universo y se daban respuestas. Y ellos pensaban que todo era creado por seres mitológicos, por dioses, con poderes sobrenaturales, por semidioses, por monstruos que tenían poderes. Y ahí ellos se fueron explicando, los griegos tienen mitos, nuestros pueblos originarios tienen mitos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se ha preguntado cómo se creó lo que nos rodea. Vamos también a ver un mito que aparece en nuestro libro, en la página 146, también está acompañado de imágenes, ¿cierto? El mito se llama la creación del mundo. Es un mito mapuche, de ese importante pueblo de nuestro país, nuestro pueblo originario. Y acá dice versión de Oreste Platts, porque él escribió esta versión. Investigan y hacen su propia versión. ¿Lo leemos? Página 146. Te invito a que abras tu libro, que lo leas. Ahora lo voy a hacer yo. Vamos a ver cómo nuestro pueblo mapuche entendía la creación del mundo. En la tierra no había nada, un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a los de menos poder que se revelaron, es decir, se opusieron, convirtiéndolo en montañas y volcanes. Y a los arrepentidos, a esos espíritus que se arrepintieron de revelarse, los convirtió en estrella. Miren cómo se imaginaban cómo se habían formado las montañas y los volcanes. Para que habitaran en la tierra, el poderoso transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo. El cual, al caer, porque lo tiró el poderoso estaba arriba, al caer a la tierra, quedó aturdido. La madre del joven sintió mucha pena y para mirarlo abrió en el cielo una ventanilla por donde asoma su pálida cara. Aquí cierto nos explica cómo llegó el hombre a la tierra. Este espíritu poderoso mandó a su propio hijo, que era un espíritu, a la tierra que se convirtió en un hombre. Su madre, muy angustiada, abrió en el cielo una ventanita para mirarlo cada noche. El poderoso luego tomó una estrella y convirtiéndola en mujer, le ordenó que fuera a acompañar a su hijo. Esta, para llegar hasta donde se encontraba el joven, tenía que caminar a pie. Para que no se lastimase, el poderoso ordenó que a su paso crecieran las hierbas y las flores. Es decir, ella iba caminando y crecían hierbas y flores. Y al jugar con sus manos, ella, al tocar estas hierbas y flores, las convertía en aves y mariposas. Miren qué maravilloso, mandó, cierto, a esa estrella, la convirtió en mujer, ella llegó a la tierra. Y para que no se hiciera daño a sus pies porque tenía que caminar mucho, hizo que mientras ella iba caminando, crecieran hierbas y flores. Ella, con sus manos, como iba caminando feliz, al encuentro de ese otro ser que la estaba esperando, tocaba estas hierbas y flores y ellas se iban transformando en aves y mariposas. La hierba que su pie había tocado, se convertía en una selva gigantesca. Es decir, de ahí ellos explican cómo nacieron la selva, los bosques, los árboles. El joven y la mujer se juntaron y unidos hallaron que el mundo era más bello. El poderoso los miraba por un ventanillo redondo y era el sol. Es decir, ese espíritu poderoso miraba a estos jóvenes que estaban en la tierra a través de una ventana, a través del sol. En la noche era la madre quien miraba al joven cuando abría la ventana y mostraba su rostro pálido. Era la luna. ¿Les gustó? ¿Les gustó esta narración? Este es el mito creado por el pueblo mapuche para explicarse cómo se creó el mundo. ¿Les gustó? Seres mitológicos, seres con poder, que crearon montañas, las estrellas, los volcanes, las flores, la selva, los árboles, los bosques. Y al hombre y a la mujer. Los invito a leer la leyenda y el mito. ¿Para qué? Para que puedan conocer estos mundos fantásticos, estos relatos, estas narraciones maravillosas que los van a llenar de conocimiento y también los van a ayudar a desarrollar esa imaginación. Ahora, si quieren escribirme, si tienen alguna duda, lo pueden hacer al correo que está apareciendo acá en pantalla. Pantalla, copiapotveduca4basica.lenguaje.gmail.com Pueden ver esta clase y muchas otras en el canal de YouTube de nuestra municipalidad, es decir, de la municipalidad de Copiapó. Allí van a encontrar clases desde primero a cuarto medio. Ahora me despido con un abrazo lleno de cariño. Espero que estén muy bien, que tengan una semana muy entretenida, utilizando su libro de lenguaje y invitándolos a leer. Nos vemos. Hasta pronto. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.